¡Suscríbete al canal! En el frío tenemos el desafío bailado que le ha atacado a las chicas de Gorriti. ¿Quién va primero? Yo, ahí está. Bien, al frente. El turno es para Elena, le damos play y a ver cómo le va a Gorriti. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me salió el nombre! No me salió el nombre. Ahora el turno es para Lucía, le damos play. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos con el último tema para Corriti y le damos play. Hacé uno con la letra, algo así como la, la, le, le, lo que sea. le la 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 vos primero saluda todas las chicas de borriti especialmente las chiquitas de reserva y a la primera todas juntas las chicas si yo quiero mandar un saludo a toda mi familia a milagro rodríguez y a todas las chicas de gorrite que son lo más gracias a ustedes gracias del programa